Qué tal chicos, bienvenidos una vez más a este mi canal, tu canal, mi nombre es Ronald Gómez y recuerda que puedes encontrarme en todas las plataformas digitales como Ronald Gómez LOP y en el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los bloqueos phishing y sobre todo de cómo activar el video selfie ¿Se puede activar el video selfie? Pues siempre y cuando tú tengas la actualización, sí se puede Así que quédate y que empiece la intro Muy bien chicos, ¿Cómo podemos nosotros activar el video selfie? Si tenemos la actualización, miren, es un poquito quizás complicado pero como todos saben, el video selfie se va activando de forma por países y dentro de ese mismo país por región esa es la forma de cómo se va actualizando y desde el año pasado de noviembre venimos diciendo de que los mismos también se van a ir actualizando dependiendo del dispositivo, si son gama baja, si son gama alta son cosas que influyen dentro de los mismos dispositivos para obtener una actualización más amplia Recuerde también que esta actualización es algo que se encuentra en su fase beta es algo que es nuevo recientemente y aún no se encuentra en una actualización más amplia hay personas que ya tienen el video selfie pero le dan error a la hora de enviar el video ya hemos hablado en otros videos diciendo que lo único que deben hacer es esperar a que se la actualicen hay personas que las actualizaciones van dentro de 3 a 5 veces es que se actualiza la app y ahí sí te permite enviar el video selfie sin problema ya luego que tú la envíes, que se comprueba que es tu identidad automáticamente te mandan un mensaje al correo que tú estás poniendo diciendo que ya se verificó que esperen unos días a veces le ponen una hora, a veces le ponen 24 horas o un día laboral todo depende del dispositivo que ustedes estén usando y de los datos administrados porque si ustedes están utilizando el video selfie tienen fotografía suya, video suyo pues la cuenta se va a recuperar más rápido yo recuerdo que cuando ya empezó a funcionar de forma automatizada se recuperaron el instante 23 cuentas utilizando el video selfie pero hay otras era un problema porque no posee mucha información sobre esa persona por ejemplo, como el video selfie trabaja haciéndote lo que es un video de tu face, de tu cara dependiendo de los ángulos que tú vayas colocando pues si en tu cuenta tú que tienes memes o fotografías que no vayan con tu perfil característico pues es muy difícil que tú las recuperes con el video selfie si se puede recuperar pero ya es como otro tipo de metodología como los reportes esos tediosos reportes que a todos a todos nos dan trabajo enviar a diario y deben de comprender que es muy difícil en verdad es muy difícil tú estar enviando a diario y que no te deprimas pero lo que te digo aquí es que es normal porque hay muchas personas que están enviando a diario son muchos mensajes y ellos responden por orden de llegada y es lo que mismo siempre digo imagínate tú llegaste ahora hay un turno y tú estás prácticamente en uno de los últimos porque antes de tú llegar a enviar ese reporte hay delante de ti 50 mil o no sé cuántas personas más enviando entonces ellos responden por orden de llegada y automáticamente terminan de responder a las personas que están delante de ti sigues tú imagínate siempre el caso que pongo son 50 mil personas que tienen este tipo de problemas lo cual son más automáticamente tú llegas tú eres 50 mil y uno primero vas a responder a esas 50 mil personas y luego sigues tú la estrategia de enviar los reportes consiste en que tú puedes enviar pero no siempre le va a caer a la misma persona siempre se envía cada 72 horas por esas razones aparte de que tú he visto lo que es el spam el spam es que te bloquean el correo y que ya no por más correo que tú envíes no te van a responder entonces envíen cada 72 horas porque puede haber una persona llamada Juan que tiene quizá un millón de correos por responder por poner un número pero quizás hay otra persona llamada María que quizá lo que tiene son 5 mil personas y en cuanto termine te va a responder a ti pero de esa misma manera también puede haber otra persona llamado Braulio que quizá tiene 2 millones de mensajes por responder y no te responde rápido por eso es que ustedes ven que hay personas que las recuperan en menos de una hora porque tienen la suerte o la dicha de que le cae un agente donde tiene menos casos por responder algo más que debemos aclarar es que en cuanto a los correos electrónicos a veces se cierra de tantos mensajes que envían sus buzones se deshabilitan hasta que le responden a todas esas personas y vuelven a habilitarlo por eso yo envío más de un correo electrónico porque es muy difícil yo saber con exactitud o cualquier persona cuál es el correo que se va a llenar o cuál es el correo que está lleno la única forma es enviar a todos y si te devuelven el mensaje pues significa que ese está lleno solo es enviar a los demás también ir por la aplicación de Instagram y tratar de ser lo más objetivo posible brindando la información que ustedes poseen donde crearon su cuenta correo electrónico que usted tenía número dispositivo y si es posible la fecha y el año donde ustedes pudieron crear esa cuenta toda la información que ustedes puedan brindar ayuda a agilizar el proceso de recuperación de una cuenta ahora bien si tú como dueño de una cuenta no recuerda en qué dispositivo creaste la cuenta no tienes el acceso al correo no tienes acceso al número y no recuerdas ningún tipo de información como que qué nombres de usuario tú hayas tenido anteriormente si has cambiado contraseña qué dispositivo tú tenías qué es el dispositivo que tú tenías con frecuencia antes de que se bloqueara tu cuenta son cosas que por más que uno te quiera ayudar no se va a poder porque son cosas que solo tú o un dueño de esa cuenta debes de poseer si es cierto que se han recuperado cuentas sin tener el acceso ni el correo ni el número pero ojo que ayuda a que una cuenta se recupere más fácil sin tener estos datos número uno la fotografía que uno se hace es obteniendo el cartel con el nuevo correo o el número que ustedes desean que le reporten ahí y sobre todo que salga perfectamente su rostro que se identifique que sea usted y sobre todo que se valide esa información mediante un pasaporte un DNI una cédula etc pero sobre todo que más te ayuda a que en tu cuenta tú tengas lo que es un tipo de contenido que diga ah sí ese tipo de contenido es fotografía video comentario etc son tipos de cosas que sirven para identificar que eres tú esa persona y también traemos un nuevo método que lo tenemos ahí que más adelante lo vamos a lanzar que es algo que nos va a servir a mucho a aquellas personas que le están dando problemas con relación al video selfie con relación que los correos no le están funcionando porque es cierto que los correos funcionan pero todo depende como le digo ahora de la información suministrada entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear un mensaje globalizado que puedan ustedes utilizarlo solo con su información y mediante los grupos de whatsapp vamos a trabajar cuenta por cuenta ejemplo cogemos la de Raúl entonces Raúl junto con los grupos o los miembros de la comunidad de youtube whatsapp vamos a enviar comentario que va a ser un comentario igual para todos un reporte igual para todos y todos vamos a reportar mediante un correo o mediante la cuenta secundaria y va a consistir en mira necesito ayuda para que mi amigo o amiga recupere esta cuenta esta cuenta le pertenece hace un buen tiempo no puede acceder y necesitamos que le ayude para que ella pueda ir a esa sección de forma normal entonces esto es algo que tenemos preparado que yo más adelante le voy a hacer un video demostrando como debe de ser para que se pueda implementar y que pueda funcionar ya lo hemos realizado en cuentas como Snapchat donde todos saben que tenemos canales distintos para ayudar a recuperar cuentas y en Snapchat estamos haciendo esta implementación tenemos un video reciente que lo vamos a publicar también en Snapchat vamos a hacer este tipo de reportes donde todos vamos a ayudar a Brawl es el ejemplo que le estoy poniendo a María a José hacemos lo mismo todos vamos a enviar esos comentarios y ver que tal resulta yo sé que no va a funcionar para poder recuperar la cuenta entonces lo que ustedes también quieren saber sobre el asunto de activar el video selfie si se puede activar en el caso de que tú lo tengas lo tengas actualizado y quizás tú no lo sabes es simplemente ir a donde dice obtener ayuda más ayuda y ahí te va a permitir hacer un video selfie comprobar mediante un correo o un número ahí abajo ya se encuentra activado lo que es el video selfie pero esto es si ya tú lo tienes actualizado pero de todas formas intenten vayan a intentar iniciar sección con normalidad tienen el botón que dice abajo obtener más ayuda luego obtener ayuda más y ahí te va a aparecer si tú quieres comprobar tu identidad mediante un video selfie un número o un correo electrónico chicos mi nombre es Ronald Gómez y recuerda que puedes encontrarme en todas las plataformas digitales como Ronald Rayitava Gómez LOP pendiente del nuevo video que vamos a tirar para poder utilizar de esta manera y poder recuperar cualquier cuenta recuerden que yo solo soy un consejero yo no regreso cuenta solo te muestro los mecanismos orgánico de la misma plataforma para que tú puedas tener el acceso o contactar con ellos siempre digo siempre solo Instagram puede darte el acceso a una cuenta ningún hacker y mucho menos alguien externo como yo puedo devolverte una cuenta solo Instagram lo puede hacer ahí tienen las formas y herramientas Facebook para comunicar directamente con un agente tienen los correos electrónicos tienen como enviar los reportes los formularios tienen los correos para seguir enviando cada 72 horas y lograr una conexión satisfactoria lo que yo sé es que siempre nos deprimimos porque hay personas que se toman más tiempo para recuperar una cuenta pero solo es cuestión de insistir yo sé que han durado mucho tiempo y sé que se podrá sé que hay muchos que me escriben a diario diciendo wow yo quiero ser una de esas personas que siempre tú subes de que se pudo recuperar la cuenta sí es así pero no les mentiré hay muchos de esas personas que como pueden durar una semana con el bloqueo duran hasta 3 4 y 6 meses así que paciencia que todo se puede así que chicos mi nombre es Ronald Gómez y recuerda que puedes encontrarme en todas las plataformas digitales como Ronald Gómez LOP y recuerda suscribirte apóyame comparte el contenido con tus amigos y familiares déjame un lindo comentario dale un like y ahora sí como siempre te digo y siempre te diré hasta la próxima ¡Woo!